¿Qué es el acta de adjudicación? Que es otro tema que yo quería mostrarles a ustedes del caso de la nueva victoria, la tengo para mostrarla brevemente, es un acta del día 15 de febrero, aquí la tenemos 15 de febrero 2019, ese es el acta, donde se otorga, vamos caminando, váyanse al fondo donde se le adjudica a 5 empresas, señor director, muévanse conmigo por favor, vaya al fondo, vaya y vea la disposición donde entregan los lotes y dice los montos a las empresas a las que se le entregan, este documento yo lo mostraba, el consorcio, mírenlo ahí, el número 1, el número 2, siga, el número 3, el número 4 y el quinto es Max Construcciones, que es la de la familia de, la empresa familiar de la familia Macarrulla, ahí está, que se le entrega un contrato por 1,298 millones, mírenlo ahí, 1,298 millones de pesos es el contrato. Entonces, hay algunas preguntas que sirven con esta contratación, ese contrato es hecho el día 15 y el primer pago es 3 días después, 3 días después de la adjudicación, se le paga ya una parte del dinero, eso es inusual porque cuando se adjudica para una empresa y no fue solo a ellos, a todas las empresas se le hizo un pago 3 días después de la adjudicación, del acta de adjudicación. Las empresas tienen como un plazo, si hay alguien que haya participado del proceso y no haya sido escogida, para poner sus inquietudes y de alguna manera apelar, tanto a compras y contrataciones como a la misma institución, en este caso la Procuraduría General de la República. En el caso de la empresa Max Construcciones, se le pagó el día 18 de febrero, 3 días después de la adjudicación, 259 millones 642 mil pesos. El día 16 de octubre del 2019, 54 millones 994 mil pesos. El 7 de noviembre del 2019, 54 millones 994 mil pesos. El 18 de diciembre del 2019, 26 millones 258 mil pesos. El 14 de enero del 2020, 28 millones 767 mil pesos. El 30 de enero del 2020, 62 millones 722 mil pesos. El 14 de febrero, 58 millones 858 mil pesos. El 17 de marzo, 52 millones 621 mil. El 24 de abril del 2020, 61 millones 232 mil. El 17 de junio del 2020, 120 millones 258 mil. El 10 de julio del 2020, 145 millones 634 mil. El 6 de agosto del 2020, 134 millones 376 mil. Obsérvese que el 6 de agosto es, el 16 de agosto ya se marcha, es al final del mandato que ocupa la Procuraduría General de la República, el Procurador Jean Alain Rodríguez, pueden ponerme cualquiera de los documentos posteriores a la acta de adjudicación para que la gente entienda de dónde lo he sacado. Cada mes, la Procuraduría General de la República certifica los gastos que ha tenido. Es cuando te vas a ese informe de gasto, mes por mes, que puede tener esa relación. Póngame marzo, noviembre, julio del 2020, el que usted quiera, señor director, pero le compartía absolutamente todos. Vamos a ver, para que la gente pueda ver de dónde sale ese dato. El monto total adjudicado es de 1.298 millones de pesos, en el caso de la empresa Max, y finalmente se le paga casi el total, el total pagado es 1.060 millones. Las preguntas que hay, porque hay un documento que tiene que ver con las especificaciones, con lo que le tocaba construir, con todas las tareas propias de esta actividad. O sea, he tenido, he buscado y he procurado, y sobre todo es por la vía de transparencia, de libre acceso de la Procuraduría General de la República que están disponibles. Entonces, ahí, si habría, hay que hacer mes por mes, porque tiene las informaciones financieras, mes por mes vas destacando cada empresa, y entonces de ese modo podría concluir que se le pagó durante ese periodo, entre, a los tres días de ser escogida, hasta, y pueden bajar, porque ahí pone los montos globales de los gastos de la, no, pero se quedan ahí en ese documento, en los gastos globales, y ahí, exacto, ese es el tipo de detalles. Cuando nos vamos a ese tipo de detalles, es que vamos a encontrar la lista, como yo le he dado a ustedes. No es una lista que está junta, hay que buscarla mes por mes, porque entre que le pagan el primer importe, el 18 de febrero pasa muchísimo, pasa del 18 de febrero, a los tres días de la adjudicación, le pagan 259.642.000 pesos, y entonces es al 16 de octubre del 2019, cuando se produce el pago de 54 millones. Hay un mes que se le paga dos partidas, en enero del 2020, un primer cheque de 28, o una primera transferencia de 28.767.000, y una segunda transferencia el 30 de enero de 62.722. Esto lo importante es que quede claro, porque hay un hecho cierto, la empresa participa. Yo no digo, ni estoy sugiriendo que esto sea ni mal ni bien, sino que dada la circunstancia de que hay un proceso y de que el tema de la nueva cárcel de la Victoria es un tema, por todas las circunstancias, tratando de ser un funcionario de altísimo perfil, es simplemente suministrar y decir esto es lo que hay. Bueno, miren, nosotros participamos, yo le puedo adelantar que la mayor parte de los fondos económicos destinados fueron pagados, hasta 10 días antes de marcharse del cargo el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Me parece que todo lo demás, debatiendo y eso, si esto se explica, ya no hay que, ya se quitan encima muchísimas preguntas en Twitter y preguntas donde quiera, sino que se cuele el café claro y todos a beberse un poquito. Ya, se termina. Yo tengo más datos, como le digo, porque tienen, por ejemplo, que le tocaba construir y todo lo demás, que se lo puedo compartir mañana, porque mañana es otro día. El de hoy ha terminado en este programa, así que les deseo que sean felices y hasta mañana. El de hoy ha terminado en este programa, así que les deseo que sean felices y hasta mañana.